Allá en aquella cárcel estaban solo dos hombres, Pablo y Sila, y esos hombres hicieron temblar aquella cárcel. Así que hermanos, Dios es bueno, amé su privilegio estar en medio de ustedes, hermanos, el día de ayer estuvimos por acá, ayer estuvo bien en este lugar, hermanos, pero hoy Dios nos viene, hermanos, en este lugar también, para poder glorificar el nombre del Señor. Hoy estamos los que Dios quería que estuvieran. Así que sin duda nos vamos a gozar, porque ayer ya pasó, ayer ya pasó, hoy es otro día, y cuánto queremos que Dios nos hable, hermanos. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a la familia pastoral, Dios bendiga al pastor también, que nos ha gozado a través de esos preciosos coros, hermanos, y Dios les bendiga a todos por nombre, hermanos, amén, 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 hermanos. Gloria a Dios, así que, hermanos, puestos de pie, sin más preámbulos, vamos a ir a la Biblia, venimos, hermanos, del estado de Virginia, por misericordia de Dios estamos pastoreando, Iglesia Pentecostés, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, amén, hermanos. Esa es la misericordia del Señor que Dios nos tiene ahí haciendo su obra, hermanos, no porque somos buenos, ni mejores que otros, yo ni sé ni cómo estoy metido en este lío, pero Dios es bueno, hermanos, amén, al que Dios llama, Dios lo capacita. Así que vamos a ir a la Biblia, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 en adelante. Que no se apague la alabanza, hermanos, amén. Gloria a Jesús. Usted alabe al Señor con su manito a fuego de la Biblia y con su boca, adorale al Señor. Vamos a arrepender toda pereza, todo sueño y toda mentira del diablo, hermanos, amén. Usted no solo se goza cuando los instrumentos suenan, porque tenemos un montón de cristianos emocionistas hoy. Yo creo en el derramamiento del espíritu, soy pentecostal, pero no creo en las emociones. Porque el examen de todo cristiano es la palabra. En el avance usted adora, puede llorar y todo. El problema está que a la hora de la palabra usted cambia. Ay, 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 ay. Entonces hay un problema. Porque la guía que nos lleva al cielo es la palabra. Amén, hermanos. Vamos a la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Les bendiga a la audiencia que está a través del internet. Los saludamos de una manera muy especial, dándole a entender que en este lugar hay un remanente que ama la sagrada doctrina. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. Vamos, hermanos, andamos bastante estorbados de salud, pero vamos a hablar de lo que Dios quiere que hablemos en esta ya tarde. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a verlo pronto al Padre, el Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Amén. La Biblia dice, todo junto leamos, hermano. Ojalá que toleraréis un poco de locura, sin tolerarme, porque yo celo con celo de Dios. Pues usted es posado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, que daño a Eva, nuestros sentidos sean de ninguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu, que el que habéis recibido, u otro Evangelio, que el que habéis aceptado, viene a toda edad. Y pienso que en nada es inferior a aquellos grandes apóstoles, para aunque sea cóspera la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos los, lo hemos demostrado. Porque yo, mirándome a mí mismo, para que vosotros fueseis alertecido, por cuanto os he predicado en el Evangelio de Dios, de darme, he despotado a otras iglesias, recibiendo salarios, para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos, que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de celos gravosos, por la verdad de mi Cristo, que está en mí. Que no se me impidiera, está mi gloria, en las regiones de Acá. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Verso 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión. Aquellos que le desean, a fin de que, a fin de que entre en aquellos, en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13. Todos juntos. Porque estos son falsos. Apóstoles. Obreros. Fraudolentos. Que se disfrazan. Como apóstoles de Cristo. Como apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no os extraño. Si también sus ministros. Se disfrazan como ministros de justicia. Y el fin será conforme a sus hombros. Ayúdenme a orar un minuto, hermano. Levante su mano, pero alza su voz. Vamos, sube lo siguiente bien, hermano. Padre mío, permítame hablar de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Vamos, hermano. Un minuto de poder. Reprendamos todos los sueños. Reprendamos toda pereza. Todo el cal satánico. Que se levantó. Toda la encendida. Por el poder de la palabra. Que mientras predica tu palabra. Corra y sea glorificada, Señor. Lo cual ha sido enviado en esta hora. Padre, en tu nombre, amén en mi boca. A ti reprenda lo que es fuerte. La mujer fuerte. De todo espíritu contrario. Gracias, Señor. Que fluya tu alabanza mientras prediques, Señor. La honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Aleluya. Pero no se siente la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a benditar bajo el tema. Una iglesia virgen. Aleluya. Una iglesia virgen. Denle la mano. Aleluya. Es el tema, hermano. Gloria a Dios. Quiero que presten mucha atención. Hermanos. Este texto sagrado. El apóstol Pablo nos enseña sobre la virginidad. espiritual de la iglesia. Del Señor Jesucristo. Amén. Este concepto se refiere a la vida de pureza y santidad. A la que debe expirar el cristiano. Así es. A fin de presentarse puro y santo delante de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo hace un recorte polvo a la iglesia en Corintios. Todos sabemos o lo que Dios le ha dado la oportunidad de predicar en esta epístola. Con estos versos o en este capítulo. Hermanos, desde el principio, en primera de Corintios, capítulo 5, había una inmoralidad que se estaba viviendo dentro de esta congregación. Y era que el mismo hijo de su padre se había llevado su madrastra. Y lo tenían ahí. Y el apóstol Pablo dijo, ¿qué tienen haciendo este fornicario en este lugar? ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! Y el apóstol Pablo comenzó a soltar esta iglesia. Y algo que me llama la atención, esta iglesia hablaba en lenguas. Esta iglesia profetizaba. Esta iglesia tenía todos los dones. Pero tenía el pecado dentro. Tenía la inmoralidad dentro. Parece que no podemos confiarlos de los dones. No podemos confiarlos de la danzadita. No lo podemos confiar de un par de lenguas. Si nuestro corazón está apartado de la santidad y de la gloria de nuestro hermano. Yo creo en el derramamiento. Me aparto de meterme con aquellos hombres y aquellas mujeres que Dios, hermanos, les ha regalado. Ese fuego, ese don. Porque es algo hermoso. Experimentar la gloria de Dios. El derramamiento del Espíritu. Es un peligro poder confiarse que con una lloradita Dios te perdonó la inmoralidad que hiciste. Porque tenemos gente que anda en adulterio y en fornicación y llega a lanzar a las iglesias. Tenemos gente que habla bien este lenguas. Al peor que una lora. Pero es amosa. Son cristos. Y están dentro de las congregaciones. Y el apóstol Pablo decía. Ojalá, en suelo de toleraría, un poco más de esta locura. Porque ocelo, ocelo de Dios. Ocelo, ojalá. Aleluya. Y el apóstol Pablo, hombre de Dios. Si tuviera Saulo, tuviera Pablo, perdón. En estos tiempos. Pablo, hermanos, muchas congregaciones le cerrarían las puertas. Porque Pablo iba directo al pecado. A los blancos, blancos. Y a los negros, negros. Y Pablo comienza a decirle. Pero tengo como la serpiente. Engañó el sentido de aquella mujer en el huerto. Porque la serpiente se disfrazó. El apóstol Pablo relata bien a la iglesia. Y comienza a aconsejarla. De vez que iglesia era perversa. No querían escuchar la voz de Dios. Yo soy como muchos cristianos. Que el pastor le da y le da y le da y le da. Y sigue siendo el mismo rebelde. Y sigue siendo la misma rebelde. Yo no sé si aquí hay impensas. Y solo tiene dos costos. Se compone o le espera el infierno. Sencillo, Dios no se complica. Se compone o le espera el infierno. Porque la Biblia dice que la iglesia la hace virgen pura. Amén. Así es, sí. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que su esposa. Sería concedido que se vista de lino fino. Blanco y resplandeciente. Para recibir al que viene. Pero cuantas vestiduras están sucias. Cuantas vestiduras están en manos manchadas. Cuantas vestiduras están ahí. Hermanos que pierden esas arrugas. Que aleluya. Que levantan las manos. Pero Dios dice en el cielo. Estás equivocado. Estás equivocado. Mira. Puedes llorar parecer lágrimas de cocodrilo aquí en el templo. Pero yo te conozco. ¿Quién sos? Vamos a probar. Salto. Bueno. Salto. Con dos que hay aquí en el cuento yo me uso. ¡Feliz. ¡Feliz. No me gusta el tiempo. ¡Feliz! ¡Feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz. La palabra es poderosa, la palabra no cativa a nadie, esta es la profecía más recta, que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. La iglesia vive, todo hombre, o todo aquel que se casa, o todo aquel que, un joven, cuando contrae el noviazo, voy a, para que usted me entienda el mensaje, cuando un joven va entrando a una etapa y quiere casarse, toda ilusión de un joven, estoy hablando de alguien que ya tiene edad, de unos 20 años, 19, 20 años, a 25 años, los hijos de churriados de 14, que no pueden hacer nada, que no pueden ir a hacer el huevo picado, que ni la va ropa, todavía los padres le van a hacer la comida, le van a los clases, voy a hablar de aquellos que tienen edad para contraer un matrimonio, que saben que traer un matrimonio, que saben que traer un matrimonio va a ser una responsabilidad, entonces todo joven que entra ya a una edad para contraer el matrimonio, y el sueño de aquel joven, es que su esposa vaya a la doncella, al altar, que vaya con su velo tapado en su cara, y que cuando se presente al altar, pueda tener el privilegio, de decir, que se ha guardado en el evangelio, creo que eso es el deseo más grande, pero que triste fuera que un joven, comience a conocer a su novia, y la novia le comienza a mentir, a decirle, estoy como Dios me mando al mundo, estoy con serias, porque no fue sincera de él con el novio, pero el día que contrae el matrimonio en la noche, se lleva la sorpresa, que todo lo que decía, le mintió, eso podemos mentirle al hombre aquí terrenal, pero la esposa que somos nosotros delante de Dios, él nos conoce, él conoce nuestra virgenidad espiritual, él conoce nuestra vida, usted al pastor le puede engañar, usted a los líderes le puede engañar, usted le puede engañar al hombre, usted le puede engañar a mí, yo no puedo engañar a ustedes, pero sé que al ojo de Dios, jamás lo voy a engañar, y hay algo que me llama la atención, el apóstol Pablo comienza a decirle, ojalá ustedes me tolererían, me tolererían un poco de esa locura, si no toleran, porque vosotros, tengo con serro de Dios, con serro esponsado, con un solo esposo, para presentarnos, como una virgen, pura, a Cristo, un solo esposo, por eso es que nosotros, como ministro, no podemos aceptar el recasamiento, tampoco, un solo matrimonio, se casó en el mundo, pero que él es un solo matrimonio, aquí no hay problema, que usted no le traiga a Honduras, ven con Guatemala, y que la vieja le salió una morra, después, viene a llamar a su esposa, porque ese hombre tiene que meditar, y guardarse para Dios, para que después venga a decirle, pasó, qué pasó, pide a una gatita, que cuando se vive, ¿qué pasó con la gatita? Le salió una tigra en la casa, tiene que meditar el Señor, y pedirle, y pedirle, si es ella la esposa o no, cuando un hombre se quiere casar, es imposible, tiene que hasta meterse en ayuno, en ayuno, para conquistar, si es la esposa o no, aquí está como en el mundo, en el mundo nosotros los casamos, los enamoramos y los casamos, en el Evangelio las cosas son diferentes, tanto como el hombre, como la mujer, la mujer tiene que orarle al Señor, pedirle al altar, o guardarse para Dios, hasta hacer ayuno, es este mi esposo, es este el hombre que tú le vas a dar, es este porque yo siento el matrimonio, si hay algo que se hasta la muerte, es el matrimonio, y es hasta que le quiten la tajada del limón, y lo tengamos en un cajón en el altar, hasta ahí, hasta que la muerte, no se pare, y va en tregua, hasta ustedes se vayan para vivir, y los católicos se están aceptando, el recasamiento, y un montón de iglesias que se dominan, evangélicas, metiendo ese masural, dentro de las congregaciones, por eso que tienen en manos ministros de Satanás, metidos ahí, que se visten como ángeles de luz, pero su propio Dios, en su vientre, por eso que me exhortan del pecado, por eso que no denuncian del pecado, porque tienen miedo que se les vaya, el dinero, y el apóstol Pablo comienza a decir, en la iglesia de Corintio, aunque yo sea toco para hablar, no lo soy en el conocimiento, aunque yo soy, los otros apóstoles, fueron inferiores, como dijo el apóstol Pablo, como un abortivo, me he encontrado, como un abortivo, fui amado, soy el mas pequeño, aunque no caminó con Jesús, pero se le ha parecido, el rey de aries, todo allá que me lleva la atención, algo me lleva la atención, una iglesia, es una novia que debe de mantenerse pura, la iglesia del Señor es una novia que debe de mantenerse virgen hasta la venida del novia, en el antiguo testamento a Moisés se le escribió que el sumo sacerdote solo podía tomar una esposa virgen que no podía tomar cualquiera en el evítico capítulo 21 verso 13 a Moisés se le mandó todo aquel que decía un sacerdócio tenía que tomar una virgen, una mujer virgen pura que se guardara no cualquiera Dios no viene por cualquiera Dios no viene por magas o la tierra, Dios viene por una iglesia que haga la santidad que se guarde para Dios Jesucristo es nuestro sumo sacerdote quien solo él tomará por esposa una iglesia santa pura, gloriosa, sin mancha sin arruga ninguna cosa semejante mire lo que dice Efesios alguien lo busque en la Biblia Efesios capítulo 5 verso 25 27 vamos a ir un momento a la Biblia hermano porque cuando se tocan estos puntos muchos cargos que dice lo tenemos capítulo 5 verso 25 a 27 maridos amados nuestras figuras así como Cristo amó en la iglesia y se entregó a sí mismo por él para santificarla habiendo la purificada el armamiento del agua por la palabra mire lo que dice el verso 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha aleluya será que Cristo viene por cualquier bagazo bendito Dios para aquellos que dicen ustedes se creen tan santulones Jesús dijo sean santos porque yo soy santo y con esto no es que seamos perfectos pero una cosa es pecar por nuestra propia humanidad de ver algo que no debiste ver pero Dios no te ha dado un espíritu de cobertura tienes que apartarte de lo que estabas viendo una cosa es que escuchaste de lo que no nos interesaba pero no es que vas a estar prestando y no apartate de lo que no te interesa ese es el don el don salado no es un espíritu de cobardía porque gente piensa que cuando predicamos estos mensajes y estos se creen inmaculados estos se creen que el vive estos que más perfectos son pero tenemos que ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto no es cualquier cosa que Cristo viene a tener verdad que no a Cristo no se le da pervencia a Cristo no se le pasa nada por encima somos o no somos somos una iglesia virgen porque Cristo no viene por una iglesia prostituta Cristo no viene por cualquier iglesia que le ha dado la mano al pecado al mundo y que va a entrar al mundo a las congregaciones y todo es como bonito porque solo tienen nombres iglesias evangélicas pero lo que hay ahí son shows son dramas la iglesia no necesita de ser dramas la iglesia no necesita de ser shows la iglesia no necesita de estar metiendo fútbol dentro de las congregaciones y eso es lo que se está metiendo hoy las iglesias que se llaman evangélicas haciendo partidos de fútbol llevando a los jóvenes a jugar fútbol poderoso Jesús y al pastor ponen de arqueo allá eso es una desgracia que está haciendo ese hombre en vez de meterlo no digo que no es mal llevar a los jóvenes a hermanos a convivir con ellos un momento sano es bueno es bueno pero no se les puede estar dando la mano al pecado y que ellos estén jugando y haciéndoles entender que amen al mundo y eso es lo que estaba pasando y el apóstol Pablo tiene que exhortar a la iglesia porque si no hay exhortación el pueblo se desenfrena aunque se desenfrena aunque se desenfrena escuchando la verdad como no se va a desenfrendar que le estamos diciendo no es malo vaya a hacer lo que usted quiera tanta gente celebrando navidades tanta gente celebrando el día del pavo mire hasta los latinos se nos ha pegado esa ayuncada si eso es bueno de la iglesia se nos ha pegado se nos van a choclar si el mundo vamos a celebrar porque el mundo nos aborrece es verdad pero muchos se bancanico dejan de congregarse por ir a visitar los familiares ese día se van para las playas que si una quisiera me piden en una playa no parece que era que danzaba en los cultos no parece que era el que hablaba en lengua en los cultos no parece que era el que en la iglesia aparentaba una cosa a ver el mundo parece igual el mundo y tenemos de eso en las congregaciones hay mentiras y no crean que desde este siglo XXI eso ha venido desde el tiempo en tiempo y el apóstol Pablo tuvo que exhortar a esta iglesia y por eso le digo a ellos soportenme un poquito de esta locura por lo que voy a estar aquí pero un cielo con un cielo de Dios a ti me siento igual la verdad la iglesia no se me puede estar dando a todito con el dedo diciéndole todos vamos para el cielo porque la iglesia cuando vamos para el cielo hasta los pies levantan a esos confederos que tienen adelante el problema está aquí al cielo no me trae cualquier cosa a ti me sabe la iglesia es aquello que se ha guardado en santidad para Dios Pablo se preocupa mucho por conservar a la iglesia como una virgen y esto lo vemos hermano como decía el verso 2 porque estoy esposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pobre a Cristo quiero que me escuche bien como pastores por la misericordia de Dios ese le debe de ser ese debe de ser nuestra preocupación presentar a la iglesia un día como una iglesia virgen porque un día no se lo va a presentar el líder ni el músico van a llamar al ángel de la iglesia y ahí van a ver el propósito ¿qué es lo que me lo enseñó la iglesia? no jefe fíjese no es que en verdad esta gente no me hizo caso pero te puse a ti como atalaya como atalaya una cosa es que el pueblo se desenfreme otra cosa es que la cabeza se desenfreme si a los que están allá abajo se quieren desenfrenar ellos van a entregar cuenta pero el que esté aquí arriba la calle que Dios ha puesto que no se desenfreme sino que sigue predicando con sentidad que siga hablando la verdad y el que quiero oír que lo oiga y el que no que lo oiga pero que no se canse de chorar el pecado que habla la palabra tanto que se grita y el Juan primero de Juan capítulo 3 verso 3 el apóstol Juan también escribe y todo aquel que tiene esta esperanza el mismo se purifica a sí mismo así como él es puro así como Cristo es puro así también la iglesia debe de purificarse la palabra pero pues a vivir la santidad en verdad a la carne no le agrada pero el Espíritu anhela cada día más quien de aquí hermano imagínense los hermanos que han viajado de Dallas una hora y media creo yo verdad hora y media imagínense cuánto viajaba eso me gritaba yo el día que Dios el año pasado que Dios me dio la oportunidad de visitar el país donde vi donde nació nuestro hermano Pastor Chile y ese viaje tan largo y ese avión tan cansado y llegué a aquel lugar y llegué a un lugar no tan bonito y más que cuando me comenzaron a decir aquí es peligroso y todo y yo dije qué barbaridad sí pero sabía que que lo que Dios iba a hacer ahí iba a ser hermoso también porque la gente necesita escuchar la verdad hay muchos ministros que por otros lados se han torcido y han dado la mano al pecado y han dado la mano al mundo y se han torcido han traído el mundo ya no hay necesidad que la iglesia vaya al mundo sino que la iglesia trajo al mundo dentro de la congregación eso es lo que se está viendo el mundo entró como Juan por su casa a las congregaciones y no hubo nadie que le pusiera un stop pero aquí aunque sean pocos pastores a que sea una pequeña manada pero que se mantenga pura y santa que se mantenga matada para Cristo que se maten para Dios que vivan en la pobreza que vivan y se sacrifican para Cristo en Mateo capítulo 25 verso 1 al 13 lo busqué lo voy a leer yo hermanos ahí en medio dice Jesús no nos ha dado Jesús no da una lección de dos tipos de vírgenes o de una vírgene que sería recibida o que quería recibir al novio la iglesia debe de mantenerse como la virgen prudenta llena del Espíritu Santo ¿cuántas vírgenes eran? eran 10 pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes ¿de cuál es usted? ¡ayay! ¿y cuál soy yo? ¿somos prudentes o somos insensatos? el prudente escucha la voz de Dios y la atiende y la guarda y la tesora y procura vivir para Dios el insensato dice que aburren con lo mismo solo santidad solo garrote mire que el garrote se le da al animal el pago se le da al animal a la oveja se limpia pastor no nos cansemos de limpiar las ovejas es que es peligroso cuando anden ahí por las calles se les quiera pegar una pulga una garrapata por eso que aquí no hay que limpiarlas cuando vengan hay que ponerle la palabra hay que pasarle ese pálsamo hay que ponerle la palabra tanto que te frita no se paren toda mentira que el mundo quiere ponerle sus piernas la iglesia debe de mantenerse en santidad pastor David la iglesia debe de mantenerse en santidad porque un día va a tener que entregar cuentas pasores nos conviene mantener la iglesia en santidad para no parecer como dijo Pablo que hay muchos ministros que se disfrazan como ángel de luz y no tenemos dijo Pablo si mismo Satanás se viste se disfraza como ángel de luz así son sus ministros así son sus ministros así son los hijos del diablo que usan la Biblia que usan la Biblia usan el altar para estar engañando a mucha gente pero a la gente le gusta estar ahí porque no exhortan el pecado porque no le dicen la verdad a la gente le gusta que le estén sobando el pecado que le digan hermana usted está en fornicación así va para el cielo está en adulterio no se preocupe así va para el cielo hasta todo abundado así va para el cielo no la Biblia dice no os engañéis aleluya y todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar y no solo se queda con eso el que siembra para la carne y que más y muerte el que le gusta andar en los deseos de la carne le espera muerte pero el que siembra para el espíritu del espíritu se da vida no porque el vida sino que la vida eterna la vida eterna que Cristo está de todo con esa peganza la glacia del Señor siempre debe de mantenerse en castidad espiritual en primera de tercero dice capítulo 3 verso 13 la palabra nos aconseja y dice irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos es que la palabra de Dios nos demanda santidad aquí no es el predicador es la Biblia que nos demanda santidad y esta palabra es inspirada por Dios es inspirada por el Espíritu Santo dice imagínate irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos en primera de tercero en la licencia capítulo 5 verso 23 el apóstol Pablo expresa y dice y el mismo Dios de paz o santifique o santifique por a medias dice a medias no por completo por y que es completo todo todo no 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 de chile va pastor los completos de nada por completo completo y no solo se no solo se queda ahí dice y todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo y pero con este mensaje solo con este texto bíblico le hacemos pedazos a todos aquellos que dicen que solo Dios mira el corazón con este solo con un texto bíblico hacemos pedazos y confrontamos a los invergüenzas vida biblio es el espíritu alma y cuerpo ser guardados irreprensible, que significa irreprensible que no hay una tacha que no hay un error una mancha ahí está que no haya nada que tus ojos estén viendo lastimosamente tenemos mucha gente metida en las iglesias que están adictas a la pornografía es una cadena que está matando a muchos jóvenes y no solo jóvenes, sino matrimonios dentro de las congregaciones metido en la lujuria en la lascivia que pasaría si Dios dice bueno, vamos a revisar los teléfonos poderoso todo en disciplina yo me he dado esa mediría para revisarle lo que ha visto hasta el año pasado ¿qué le hallaríamos? ¿qué le hallaríamos en ese teléfono? ¿qué le hallaríamos en ese teléfono? ¿qué le hallarlos? ¿qué pasaría? y no hay necesidad que Dios se lo revise ¿sabes qué? aunque te metas al baño en el closet en tu cuarto aunque te metas y te encobijes bien te robes ¿cómo le llaman un chil de bolos ambadreños? pilla cabezas pilla cabezas te robas y se encierran y se pose bien y estén con el teléfono metido Los ojos le pertenecen al cuerpo Las manos le pertenecen al cuerpo La boca le pertenece al cuerpo Los pies le pertenecen al cuerpo Todo, todo esto es del cuerpo Y todo esto tiene que ser guardado Cuerpo, alma y espíritu Irreprensibles sean guardados Y no solo un día No solo en el culto Sino hasta la venida del Señor Hasta la venida del Señor En Cristo capítulo 2 versos 13-14 Pablo firma Que debemos de guardar la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí Un pueblo propio celoso De buenas faulas La palabra del Juan Pablo hermano para mí Jesucristo es el centro de la palabra Pero después de Jesucristo No es que Jesucristo Alguien le va a quitar el puesto Porque Dios no puede compartir su gloria con nadie Pero un hombre que estuvo desafío Y que no trasturió O no trasturió para decir la verdad O que llegó la marca de Jesucristo en su cuerpo Como fue el apóstol Pablo Que ese hombre se me pilla Incluso a los escritos A los fariseos A la secta de los sanuceos Le decía la verdad Lo temió A los sobrepartes No le temía Justo como Juan el Bautista ¿Dónde le dijo a Herodes? La mujer que tú tienes La mujer que tú tienes Tú y así Déjala Pero algo me llama la atención La Biblia dice que lo desegozaba Le gustaba como Juan el Bautista predicaba Hay gente que le gusta nomás la sana doctrina Pero no cambia No la vives No la vives No predica mi pastor No la vives Ahí habla la verdad Pero de tanto No ha cambiado nada Una cosa es que te guste la sana doctrina Otra cosa es que la vivas La sana doctrina hasta a los amigos les gusta muchas veces Los amigos dicen me gusta Como predica el pastor Dice la verdad Me gusta Ese pastor si dice la verdad Así hay muchos también Dentro de la congregación Que solo les gusta la sana doctrina Pero no la viven Se les olvida lo que el pastor dijo Después del culto se van a pecar allá afuera ¡Joderoso! ¡Gloria a Dios! Está peor Bueno y esto está silencio aquí ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Todo estaba bien bonito en el coro ¡Gloria a Dios! Yo vine a buscar Juego en el altar No solo se trata de danzar Así es ¡Gloria a Dios! Esta palabra es un escala Cuando entramos a esos lugares Como las cortes ¿Verdad? Donde hay migración Hay un sistema Hay una máquina Que lo hacen pasar a uno Que si lleva En metal Esa máquina pica ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Aleí! Un detector Un detector Así es la palabra ¡Amén! Que cuando usted anda Algo que no le agrada a Dios En el momento de la palabra Aunque se retuerza Se haguen loco Ahí está el detector Contigo es Contigo es Contigo es Contigo es ¿Y sabe lo que me gusta de Dios? Que no escatima a nadie Porque antes de hablarle a usted Dios me ha pegado una mula A mí Si es que los primeros Que Dios le habla Son a los predicadores A la hora de estar estudiando La Biblia Vení para acá Que vos vas a ser el primero Eso es lo bonito de Dios Que no escatima a nadie Que no escatima a nadie Porque la palabra de Dios No hace excepción de persona Entonces la palabra de Dios Hermanos en Tito El apóstol Pablo Nos relata también En Apocalipsis Capítulo 19 Verso 8 La palabra de Dios afirma Que la novia del cordero Ya se acabió ¡Amén! Así es ¡Amén! No dice que se está acabiendo ¡Que ya! ¡Que ya está! ¡Que ya está acabiada! ¡Que ya está lista! ¡Que ya está lista! ¡Se preparan los médicos! ¡Se pueden preparar los abogados! ¡A ver! Los que estudian una carrera terrenal Pero la iglesia Ya nace preparada ¡Ya está preparada! ¡Aleluya! La Biblia dice Y a ella se le ha concedido Que se lista del hino fino Limpio y resplandeciente Porque el hino fino Son las acciones justas De los santos ¡Aleluya! Así es Épo de Dios O épo de los hombres Es palabra de los hombres O es palabra de Dios En esta tarde ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si usted le quiere Apesorar Apesorar Y si usted le quiere Vomitar Vomitar ¡Aleluya! Que se tiene oído ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque usted no sabe Por qué Dios Ayer Dios nos habló Y yo sé que muchos Pusieron cara de limón Amar Dios sabía Que hoy Vano no iban a venir ¡Aleluya! Pero yo le voy a decir algo En menester En menester Prefiero agradar a Dios Antes que cualquiera De los hombres ¿Sabe por qué? Pastor Ministro Los hombres hoy Pueden estar con usted Mañana se van Y yo mejor Prefiero estar Tenerte amigo a Dios Que tenerlo de enemigo Porque Dios Honra a los que le honran El hombre falla La mujer falla Los hijos fallan Pero el único amigo ideal Fiel y verdadero Es Dios ¡Aleluya! Los padres fallan Todos pueden fallar Pero yo conozco a alguien Que nunca me ha fallado Hasta este día Su palabra es fiel Y verdadera Su amor es grande Y misericordioso Que si nosotros logramos Él nos va a honrar ¡Él nos va a honrar! ¡Gloria a Dios! ¡Él nos va a honrar! Dios bendiga a aquellos Que honran a Dios Con todo Con todo Con su alabanza Con sus primicias Con sus ofrendas Sus llengos A la obra del Señor Y Dios bendiga a aquellos Manosos que le honran Al Señor ¡Ay poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Qué pasa? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le voy a decir algo Pastor Yo no subo al altar Un mañoso Que sea músico Y no le dé al Señor Lo que tenemos Yo no lo subo ¿Para qué va a tener Un ladrón administrando? Sí, cierto ¿Para qué? Así es ¿Para qué? Yo no subo a alguien A predicar ¿Qué va a predicar? Si todavía Él es el ladrón Que tiene que arrepentirse ¡Gloria a Dios! 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 ¿Por qué murió Ananías esa hija? Por robarle ¿Y qué necesidad tenían estos de ir a presentar esa ofrenda? Entiendo Pero es que si le vamos a dar a Dios hay que dárselo con Pedro ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le dijo Pedro ¿Por qué no me metiste a mí? Si no al Espíritu Hay jóvenes listos aquí para sacarlos de las patas a estos que están muertos Pero si Dios te está hablando de misericordia Porque usted y eso pasa dentro de las iglesias Eso pasa dentro de las iglesias Acuérdese que usted da para la obra del Señor ¿Con qué se pagan estos vines? ¿Con qué se paga la luz? ¿Con qué se pagan todos los sitios? Esto Esto que llega a saliva Todo esto es caro Todo es caro Y si Dios te sacó del burbo antes que era bueno para invitar a chupar a tomar a beber a otro y decir ¡Yo pago la ronda! ¡Tenga mil! Y le daba buenas propinas a la mesera a la mesera Y yo oye en el Evangelio El dólar que no le quisieron recibir es el Mardona lo quieren venir a echar a los mardones ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Dios no le muere de nadie Si le vamos a dar a Dios démoselo de corazón ¡Ay! ¿Dónde está entonces lo de la vida que dio lo último? Lo último pero usted sabe lo que le sobra ¡Aleluya! 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 ¿Sabe? En El Salvador Dios me permite por la misericordia de Dios dejar a predicar por allá y yo miro aquella verdad aquella necesidad tan grande pero esas ancianas aunque trabajan en el mercado vendiendo coritas de dulce cuando llegan y pasan el ofrendero esas ancianas dan de corazón hay ancianas allá que su venta es que están vendiendo en los mercados y cuando se pide una colaboración para la obra son las primeras que dicen pastor no tengo mucho pero en que sea dos dólares porque es lo que yo he ganado lo tengo para dar a la obra y aquí que hasta el más que trabaje de menos no gana menos de 500 dólares en la semana poderoso Jesús que silencio poderoso no se preocupen ya voy a terminar gloria a Dios ya no me va la garganta con mi hermano un líder de la iglesia hablamos mucha confianza con él porque si no estoy yo ya trajo pastor y está él yo les digo hermano cuando tú honras a Dios no es que los pastores estemos interesados en los dientes los dientes no son para pagar esto aquí no es como nuestros países que también se hace un ranchito y solo paga luz y agua esto cuesta miles miles y usted no solo por venir a cantar se va a pagar el bien no solo por brincar y hablar en lengua va a pagar los miles no solo por predicar vamos a pagar los miles hay que aportar a la obra de ese bien en vegas y estamos de acuerdo amén amén y después del mensaje se lo ponen y después del mensaje espero que se sea que el pastor diga después del mensaje hubo frutos hubo frutos ahí hubo porque eso es esta es la palabra digna de ser recibida es digna de ser recibida y da frutos que da frutos aleluya gloria a jesús y quien es el beneficiado será que dios o nosotros si hay algo que dios manda al hombre que lo pruebe eso es lo único probarme en esto dice jehová en malatía es lo único que dios manda que le dice al hombre que lo pruebe y quien puede probar a dios el es el dueño del oro y de la plata de jehová y la tierra de su plenitud el mundo y en los que en el habitan porque dice la palabra porque el abundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos y eres todo porque nosotros muchas veces nos hacemos los locos para aleluya verdad que no solo se trata de andar en la biblia y sabe cual es lo malo la costumbre que nosotros tenemos que solo porque andamos bien ataviados y vemos un pagano allá afuera en una iglesia sexta de la prosperidad esos son hijos del diablo paganos si ya lo sabemos que son paganos pero esos desgraciados así como nosotros le llamamos tienen un mejor corazón verdad es cierto poderoso y no lo voy a hablar esto tanto aquí muchas veces nosotros y es cierto le damos duro a la idolatría a la iglesia católica le damos duro le damos duro pero esos que están ahí tienen muchas veces mejor corazón que los cristianos miren una necesidad en medio del pueblo esa gente anda en los hospitales esa gente tiene un corazón grande y el cristiano usted que dice que va para el cielo miren una necesidad en medio del pueblo que mire el pastor como hace que mire yo me voy poderoso Jesús ay Dios verdad a donde está a donde estoy yendo a parar la iglesia que estamos haciendo con la iglesia pura virgen santa amén aleluya aleluya Dios mío el silencio le hubiera puesto este mensaje pastor hay que pasar bien no es que estemos interesados pero de nosotros depende hacer responsables también al pueblo no podemos subir a alguien que no esté cumpliendo los mandatos no es el estatuto de la palabra no hay otro si antes no se ocupaban instrumentos a pura capela mire la iglesia se conoce a pura capela a lo más que siente el piano comienza a revestirse y cuando ya no suena el piano como que fuera de que llamarán de tu que no se empieza rápido aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se conoce a las iglesias en el Salvador a pura capela pero el no más que comienza a alabar a Dios diciendo una gloria de Dios tremenda y yo no estoy en contra de los instrumentos la Biblia en el Salmo 150 dice que hay que alabarle con todo pero lo que pasa es que no podemos confiarnos ¿sabe que para los levitas había un requisito y era de mi cárcel que me enviaron la palabra porque si no el levita no podía asumir a mi cárcel lo mataban y el sumo sacerdote cada año que entraba a presentar el holocausto hasta lo amarraban y le ponían con una con un chinchil una campanita para jalarlos y ese caía muerto lo jalaban hermanos aunque la obra vaya comenzando cuando te den un privilegio Dios comienza a tomarte en cuenta mártate para Dios aún así te pasen a recoger las ofrendas ahora por ese privilegio usted no sabe que hermoso es recoger la ofrenda del Señor es algo sagrado santo hasta limpiar los baños eso es un gran privilegio pero la gente no quiere limpiar el baño en iglesia quiere el altar en la iglesia no quiere hacer nada que tristeza el pastor tiene que ser el primero que llegue y el último que se va y a Moisés le dijo gesto búscate hombres hombres que te ayuden porque la obra va a crecer en mucho y solo no vas a poder no búscate más carga búscate hombres que te ayuden que te ayuden a llevar esa obra gloria 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 a Dios gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno estamos dispuestos a trabajar a la mano de nuestros pastores gloria a Dios ¿no me hará con todo en walkingґa de mañana en adelante vas a comer esta limpieza gloria ¿sabe que? le voy a contar rápido Rápidamente, ya vuelto a mi grande. Rápido, pasa el tiempo aquí, hermano. Antes que Dios me llamara al ministerio de El Salvador. ¿Cuántos son de El Salvador? Bueno, todos somos de El Salvador. Pero de la nacionalidad, bueno, allá en el país, en Pulgarcito. Cuando Dios, comencé a entregarme a Cristo allá, a mí me mandaban a lavar los baños. ¿Y sabes cuáles eran los baños? Siempre le he dicho esto como testimonio. A aquellos de fosas céntricas que andan unos grandes moscarrones. Esos servicios. Caray, cheteras de araña y todo. Que el papel no es papel higiénico. Es diario. Que cuando usted va a echarle rinzo a lavarlo para que lo llene mucho, sale un montón de mosca para arriba. Ahí comencé a lavar. Ahí comencé a lavar. Antes de subir a un altar, Dios me enseñó que primero hay que gatear. Amén. Pero todos quieren algo de un solo. Y no quieren pagar el precio. ¿Cuántos queremos que Dios nos honra? ¿Cuántos queremos que Dios nos honra? Amén. Pero estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Jóvenes. Ustedes que están jóvenes, hermanas, hermanos. ¿Qué nos detiene servir al Señor? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. En lo cual sé ejemplo. Para los creyentes. Para los creyentes. Se queman las contundas. De amor a la pureza. Y sobre todo el resto es irreprensible. Amén. Se queman. Amén. Amén. Y yo sé que aquí Dios va a levantar en este lugar. Aunque ahorita se mire. Pongo el remanente. No se preocupen. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Amén. Aleluya. Dios sabe cómo nos lleven en este camino. Amén. Porque Dios no nos va a poner algo. Amén. El cual tal vez no podemos llevar en este momento. Amén. Mejor poco, pero que la iglesia se mantenga pura. Amén. Santa. Limpia. Que se baje por Dios. Amén. La iglesia del Señor. Amén. Se la describe en distintas partes de la Biblia. Es como la novia de Cristo. Para eso debe de mantenerse pura cada día. Miren lo que dice 2 Corintios 7, versículo 1. Lo tenemos. Leamoslo todo, hermano. Ya con esto vamos a ir culminando. 7, versículo 1. ¿Qué dice? Así que amamos. Miren lo que dice. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuál es la promesa que nosotros tenemos? Una vida eterna. Una patria celestial. Calle de oro. Un mar de cristal. Una nueva Jerusalén. Es la promesa que la iglesia tiene. Y dice. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación. De carne. ¿Cómo con esto? Lo que contamina el cuerpo. Lo que contamina el cuerpo. La carne. Los deseos de la carne. Hay que limpiarlos. Dice el apóstol. No hay que ir tras los deseos de esta carne. Que es el pecado. Que es el mundo. Que es la avaricia. Hay que apartarse. Hay que limpiarse de todo esto. Que uno solo queda en la carne. Y dice. Ir a Espíritu. Perfeccionando. La santidad. En el temor. De Dios. Algo le preocupaba a Pablo. Y era que. La iglesia se guardara. En santidad. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. La santidad conviene. En esta casa. Amén. Amén. La santidad. Conviene. En nuestras vidas. Amén. Aleluya. Porque. Valga la redundancia. Ya lo decía. Solo hay un requisito. Para entrar al cielo. Amén. Y este sin paz. Sin santidad. Y sin santidad. Nadie. Nadie verá al Señor. Amén. Y que nadie. Mi hermano. Nadie. Nadie. ¿Verdad? Nadie. Verá. Al Señor. Pero yo le hago una pregunta. Con esto culmino. ¿Cuánto lo queremos ver? Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánto lo queremos ver? Reconocerlo por sus marcas. No es como ese. Que tienen pegado muchos en las paredes. Amén. La Biblia dice en el libro de Cantares. Que nuestro amado. Es blanco y rubio. Y señalado entre diez mil hombres. Qué lindo va a ser un día ver a nuestro amado. Amén. Reconocerlo por sus marcas. De verdad que valerá la pena. Valerá la pena. Valerá. 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 porque la gente ya no quiere que se le hable más de santidad la gente como que hoy en día se aburrió de la santidad en Estados Unidos, miren tanta gente que se vino del Salvador siendo cristiano allá de Honduras, de Guatemala, México donde quieran incluso en otros países que se dominaron iglesias de sana doctrina ¡ay! que Cristo está más cerca que nunca se ha modernizado pero como dijo nuestro amado hermano Chigávila usted pastor no deje que su iglesia se modernice que se modernice quien quiera Dios y yo y nosotros guatemolos para Dios mantengamos una de esa santidad de Dios para Cristo la gente ya está cansada de ver tanta mediocridad dentro del Evangelio estamos aquí porque queremos entrar al cielo todos queremos ir allá pero hay que llenar ese requisito y hay que cumplirlo que Dios nos ayude porque como humanos que somos muchas veces llega el desalgo pero dice la Biblia diga el débil fuerte soy fuerte soy y en la divinidad del hombre se perfecciona quiere decir que delante de Dios no hay excusa aunque el hombre se sienta débil es fuerte es fuerte dice la Biblia Dios es el que está a su lado que clase de iglesia es aleluya 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 a Jesús este es un templo de cuatro paredes mamás pero la iglesia de Cristo es usted y la iglesia amén así es somos nosotros amén la iglesia somos nosotros entonces que clase de iglesia es usted y que clase de iglesia soy yo somos esa iglesia virgen somos esa iglesia pura amén gloria a Dios que no estamos contaminados bueno que silencio poderoso pero de cierto vamos a reconciliarnos todos amén gloria a Dios amén 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 pastor recordémonos para Dios y hay un mandato no se canse de predicar la santidad amén y de mi Biblia porque conviene la santidad amén conviene conviene la santidad amén conviene a nuestras vidas gloria a Dios el salmista decía santificanos en tu verdad porque tu palabra es tu verdad amén santificanos en tu verdad porque tu palabra es la verdad amén gloria a Dios lo único que puede santificar al hombre es la palabra amén a través guiada por el Espíritu gloria a Dios en esto tu vivo ya aleluya yo me voy de este lugar y he cumplido lo que Dios me ha dado para hablar gloria a Jesús y el que quiere entender que entiende y el que quiere obedecer que no está pero si sé que un día su sangre no correrá sobre mi vida cuando me presente delante de mi padre que fuiste a hablar a Texas no, no, no a ver lo que tu me dices ah, pero consentiste en el pecado no, no, no a ver lo que tu pusiste que hablar al pecado pecado a lo blanco blanco aleluya hay de nosotros si queremos obedecer la palabra de Dios nos conviene si nos conviene amén porque sin este requisito no agarremos maletas aquí no es como que usted quiera viajar para otro estado para otro país que se lo dejó el vuelo va a agarrar va a comprar otro vuelo y va a agarrar otro avión aquí solo hay un avión con mi hermano y en ese avión no hay escala en ese avión no hay escala y en ese avión no va a estar cualquier piloto ni va a ser cualquier aerolínea esa aerolínea es la santidad y el piloto se llama Cristo y esa es la única que va a ser va a ser el pecado del cordero el descanso final de nosotros depende si queremos agarrar ese avión para agarrarlo hay que botar toda maleta del mundo hay que botar toda maleta de la carne hay que botar todo deseo carnal y guardarse para que se pongan a ser de pie aleluya gracias gracias